Es un deber cívico para nosotros, los maestros, los estudiantes, creo que eso estamos enseñando a los estudiantes, el civismo en primer lugar. Creo que es digno de saludar en este vigésimo tercer aniversario de parriculización a San José, que hemos visto crecer en una forma acelerada. Como siempre suelo decir en la institución educativa, San José es otro catamayo, otro catamayo en la extensión. Pero así mismo quisiéramos que las autoridades también miren ese aspecto de que tiene que ser como Catamayo, San José. Qué hermoso, sí han trabajado las autoridades en esta ocasión y es digno de felicitar. Pero así mismo queda mucho por hacer y qué mejor que poco a poco vayan estas obras cristalizándose por el bien de la sociedad, por el bien de Catamayo, por el bien del turismo que Catamayo atrae a mucha gente del país y del exterior. Licenciado, ¿qué obras importantes usted puede recordar en estos últimos cuatro años, en este último año, qué obras podemos destacar? Bueno, en primer lugar, la salud. El alcantarillado es muy bueno. Creo que si llegaran a todos los sectores de San José sería magnífico. Pero como bien suelen decir las autoridades, paso a paso. Pero ese paso tiene que ser agigantado por el bien de la salud de la sociedad. Creo que es uno de los factores importantes. El parque también en esta ocasión, que lo que sí, yo he sido deportista en Catamayo. Me ha gustado el deporte y eso también he transmitido a mis estudiantes. Creo que el estadio de San José se ha estado un poquito dejado a un lado. Y esto sí quisiera llamar para que tomen en cuenta que hay un estadio, no es una cancha deportiva. Una cancha es una cosa y un estadio es otra cosa. ¿Qué le falta al estadio? El graderío, los camerinos. Cosa de que aquí se juegue ya un fútbol profesional. Qué hermoso sería que San José reciba a equipos profesionales del país a que vengan a participar aquí. Eso sería una obra magnífica en la cual enfocaríamos todos con la juventud actual, que ellos son los que practican a pesar de mi edad, pero todavía están.